Sí, señora Gloria, y nuestra intención no es censurarla, pero sí queremos, contrario a esto, recordar un poquito el caso de Tirza, la pequeñita, que perdió la vida después de asistir a una situación de urgencia, tengo entendido, en este consultorio odontológico. ¿Cuál es el estado concreto del proceso, señora, y cuál es el reclamo que hacen ustedes? Sí, buenas tardes. Sí, nosotros teníamos que ir a judicio oral el día de hoy, después de la primera suspensión que tuvimos, porque se le dio lugar a un judicio oral de robo agravado, que supuestamente iba a realizar en la misma sala, y ahora la segunda suspensión pide la defensa de la odontóloga. Lo mismo dice que tiene un judicio oral el día de hoy del robo agravado. Ahora, yo digo, es tan importante, por eso se le da lugar a un robo agravado, que a la muerte de Tirza. Y no sé, tanto tiempo estamos esperando, y ahora nos quedamos sin fecha, nosotros no tenemos fecha probable de otro judicio. Ahora, señora, ¿usted tiene idea o noción de quiénes integran este tribunal de sentencia concretamente? Sí, el tribunal número 26, la doctora Celia, no recuerdo el apellido, pero es la doctora Celia. Ajá. Y ella, bueno, ayer a los 45, como se dice, presentó el abogado a la defensa, y ella le da lugar. Yo creo que no amerita, no amerita, sin desprestigiar otro caso. El caso de Tirza es un caso muy diverso, es un caso en que muchas chicanas de por medio hubo, y pedimos llegar a juicio oral y que se pueda demostrar ahí si ellos son culpables o no, ¿verdad? Para recordar nada más, ¿de cuánto tiempo estamos hablando de esto hecho, señora Gloria? Y hace dos años, siete meses, que Tirza falleció en ese consultorio odontológico, a manos de la señora Sandra Marcela Obertino, y el técnico de la anestesia, Adrián Cayetano García, también hay otro tercero, el homocista Damián Cabrera. Y nosotros queremos lo más posible que se acelere y que ellos nos den una fecha y que pongan seriedad, que tengan discernimiento para que ellos puedan encauzar este juicio oral y que podamos llevar a la verdad y a una justicia digna, que creo que Tirza merece eso. Ajá. Por de pronto ustedes lo único que saben es que por la superposición de juicios es que se suspendió lo de ustedes en la primera ocasión, y hoy sí hubo una acción que presentaron los de la defensa, nos decía. Así mismo, así mismo fue, Gloria. Señora Gloria, obviamente que me imagino para usted todo tiempo en espacios en donde quieren más que nada remarcar que es necesario llegar a este juicio oral. Lo que podemos hacer desde aquí es mantenernos en contacto, vamos a estar atentos y vamos a seguir también pendientes de que se fije nueva fecha para que inicie este juicio oral que busca más que nada aclarar qué pasó finalmente con su hija que ingresó para una consulta odontológica de urgencia y bueno, obviamente el desenlace la verdad los conocemos todos. Así que gracias por comentarnos todo esto. Vamos a seguir atentos a cómo avanza esta causa en líneas generales, señora Gloria. A ustedes muchísimas gracias por el espacio y quiero también acortar de que ustedes son la voz del pueblo y nosotros necesitamos que sepan que es realmente lo que ha acontecido con CIRSA y como les digo queremos llegar a la verdad y sobre todo a la justicia. Nada más pedimos eso, doctora. ¿Quién es el fiscal en esta causa, si nos puede recordar, señora? Tenemos, y eso también quiero acortar de que tenemos nuevo fiscal en la causa de CIRSA después de dos años, siete meses, tenemos un fiscal ya en la jurisdicción, en la zona donde ocurrió el hecho porque anteriormente teníamos, perdón, voy a hablar así vulgarmente, pero era como una bola sin manija a la carpeta de CIRSA de manos del fiscal, alguien fiscal interino contra, diciéndose uno, uno acusando por golo y la otra acusando por culposo, ¿verdad? Y entonces era como algo que no tenía bien mi cabeza y esperemos que este fiscal nuevo realmente se ponga las pilas y que pueda realmente llevar el caso de CIRSA porque realmente no es porque yo sea mamá, pero quien lea la carpeta de CIRSA se va a dar cuenta de que acá no hubo una exigencia, de que esto fue el dolo y nada más que pedimos lo justo y necesario. Necesitamos gente entendida y que pueda llegar a la verdad de lo que aconteció porque en manos de esos profesionales estaba la salud de CIRSA y me entregaron en un cajón a mi hija. Así es, señora. Bueno, gracias nuevamente por el tiempo, la paciencia y vamos a seguir atentos a cómo avanza esta causa en la que claramente, como en todos los casos, se espera se haga justicia, señora Gloria. Nuevamente, muy amable. A ustedes, muchísimas gracias. Usted está escuchando PDS.